Hola, buenas a todos, ¿cómo estáis? Sigo vivo y bueno, siento... no, no sé ya ni lo que prometí, este canal subiré lo que me dé la gana, claramente, ¿no? Y claro, pues uno, la constancia la perdí porque se inició el curso escolar y toda la pesca, pero bueno, aprovechando que ya estamos en vacaciones, pues he decidido hacer una serie de... el mod de la Guerra Fría de Victoria 2, que he visto que no hay nadie en el YouTube hispanohablante que haya subido una serie de este mod. O sea, me parece un poquito decepcionante porque está bastante bien. Está en inglés, eso es lo único negativo que lo encuentro. Pero bueno, tenía yo pensado tres opciones, porque yo ya he jugado, como aparece aquí, con Arabia Saudita. También he jugado un poquito con España, pero Arabia Saudita es cuando he llegado al final del juego. No hice mucho, eso es lo malo. Pero bueno. No voy a escogerme a uno de los grandes porque es bastante lío para mí, ni tampoco me voy a escoger a la Guerra Civil China porque me parece una locura para mí. O sea, es mucho rollo. Tampoco. España, no sé. Creo que me escogería un país latinoamericano. Podemos hacer o Chile grande o Argentina grande. Moraría intentar hacer una Chile grande. Pero creo que vamos a empezar con Argentina. Porque a ver, la diferencia entre Chile y Arabia Saudí... Es que Arabia Saudí estaba mejor que Chile. Y Arabia Saudí, al final de la partida, bueno, en el mid-game te vuelves cheto porque tienes petróleo y exportas petróleo. Y Chile, pues... No es por meterme con Chile, pero no sé lo que exporta. O sea que vamos con Arabia Saudita. No sé qué recursos tiene Chile. Que seguro que es un exportador grandísimo en algo, pero yo qué sé. Empezamos siempre con esto. Y a ver... Oh, esto me gusta. Creo que vamos a empezar con esto. No nos da tanta educación como esto, pero nos da... Eh... Punto de investigación y administración. También tenemos una armada que es más grande de lo que podemos sostener. Y un montón de regimientos. Que voy a desalberar algunos porque hay algunos que no se pueden mantener. Y para estar fuera del límite, pues mira. Cogemos y los disolvemos y ya. Porque es totalmente... Estúpido tener tanto ejército ahora mismo. El presupuesto, pues... A ver, vamos a intentar equilibrar un poquito. Nos va a costar un huevo equilibrar esta mierda. Y a ver... ¿Somos conservadores? No, somos radicales. Radicales y liberales. Por eso no podemos subir las tarifas. Es por... Vale, me interesa exportar. Esto no me interesa. Podemos ir... Especializarla en... ¿En qué la vamos a ver? Ganancias... A ver... Vamos a especiarciarla. Todo esto lo podríamos ir cambiando. Y me gustaría... Tener... Vamos a desarrollarlo. Y vamos a formarlo... Con las familias asociadas. También podemos pedir préstamos, pero luego hay que pagarlo. Y claro, caja, eso no nos gusta ninguno. Vamos a unirnos al Fondo Monetario Internacional. Podríamos imprimir dinero, pero eso es una mala opción. Y creo que no hay más opciones. A ver, tenemos que también distribuir los focos. Que vamos a ver en Buenos Aires. Vamos a poner profesores. No, no empiezo a estar mal, pero yo que sé. Tampoco me... Tampoco me gusta como anda esto. Vale. Mmm... No lo leo porque... No, no sé inglés. Vale, no se me da muy bien el inglés. Bien, habría que poner una... Campaña de anticorrupción. Porque nos da... Tasa de eficiencia. Y eso siempre interesa. Podríamos crear una... Podríamos hasta renovar algunos aires. Hostia. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Perderíamos 100.000 dólares. Vamos a crearla. Aunque claro, perdemos tasa de... A ver... Esto me gusta. Mmm... Más puntos de investigación. Nuestros capitalistas empiezan a construir cosas. Que lo vayan construyendo, eso es bueno. Y... Y... Voy a ponerme yo en modo hardcore. Astandir ferrocarriles. Bueno, carreteras en este caso. Y todo el mundo está escogiendo bloque. Y tenemos más de esto. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no. The Bruton Boot System... Ganaríamos 52 de prestigio. Me gusta ese sistema. Claro, supongo que es a... Abandonar el factor oro. Sí, era... Abandonar el factor oro y toda la pesca. El factor oro no, perdón, perdón. Coño, es lo de que... Ahora el dólar era la tarifa. Vale, a ver. Vamos a mantenerlas todas. Y vamos a ver. Somos una república. Necesito un partido. Que pueda. Vamos a intentar que voten por la Junta Militar. Pero antes de nada... Tenemos que seleccionar una estrategia. Paz e igualidad. A ver, la Junta Militar es... Moralista. Capitalismo de Estado. Gingoísta. Proteccionista. Gingoísta. Moralista. Vamos a seleccionar eso para las elecciones. Secularización. Espera un momento, un momento, un momento. No, no está nada. Que se enfaden, que se enfaden. Pero secularizaciones aquí no. También ganamos un montón de población. Cosa que me gusta. Estados Unidos y la Unión Soviética. Pues están a punto de pegarse... De matarse a tiros. A ver, los trabajadores. Necesitamos... Los trabajadores están en las fábricas. Eso es bueno. Tenemos una armada demasiado grande para mi gusto. Y vamos a bajarle... El nivel al ejército porque... No me parece, en plan... Que sea tan necesario. Gastar tanto dinero en un ejército. El presupuesto se nos va de las manos y... Tasa de eficiencia. Ahí, ya. Vamos, a ver. Vamos, a ver. Exportamos... Conservamos, más que nada. ¿Qué mierda de exportaciones son estas? Hostia, no he puesto cronómetro. No sé cuándo empecé. A ver, nos interesa que sean populistas o no. No sé cuándo es... Propart bowl. Escoge a Perón. No. Escoger a Perón. Que puede construir fábricas O sea Olala, señor francés, somos populistas Hostia Las Maldivas son nuestras Pero esto no fue en los 90 o no me acuerdo Lo de las Islas Maldivas El problema es que nos acabamos de meter En un embrollo porque acabamos de poner a Perón Que fue un dictador argentino Y bueno, pues la gente aquí va a estar en plan Su cablía Y mi amigo chileno Estoy protegido por ellos Pero tampoco es que esté en su esfera Con los que no No gano dinerete A ver Labores pillas Que pierdan militancia Que los he cabreado bastante A ver, vale, vale Tenemos rebelde Seguramente no traemos inmigración alguna Más bien emigran Pero bueno Pero bueno Ahí vamos Las Maldivas Pues va a ser un embrollo En el que no nos podemos meter Y todo esto está Y todo esto está climeado Por el puto Estados Unidos De mierda Que hasta que alguno de estos no suba Potencia primaria O yo que sé Pues estamos Jodidos Vamos a seguir con esto Seguramente esta parte Pues la pasaremos rápido Vamos a ver Si subo mucho los impuestos Pues no ayuda Más bien me voy a la mierda O sea que a ver Esto va El Salvador está en el Creo que voy a empezar A subir relaciones Con Con los Estados Unidos Y seguramente Tiremos cámara rápida Hasta que pase algo interesante Y bueno Acabamos de entrar A la era atómica No ha pasado nada interesante Creo que hemos hecho Un pacto aquí Con Plan latinoamericano Si hemos hecho Un pacto latinoamericano En el que nos hemos unido En una especie de alianza Y estamos todos aliados Y también está Estados Unidos De América Pero Canadá no Canadá era el negro De la familia Eso me hace pensar Que si le declaro La guerra Que podríamos Hacer una cosa Un poquito hardcore Pero yo Yo la veo Que es recuperar Nuestros territorios En plan Estas islas De aquí Que creo que Lo vamos a hacer Porque sinceramente Turquenistán Se ha unido El bloque comunista Vale Vamos a Vamos a guardar Porque quiero saber Como sale esto Vamos a ver Si Por el amor de Jesúsito O cualquier cosa Pues mira Cogemos Y con la ayuda De los Estados Unidos Le reventamos El culo a este Santa Elena nuestra Venezuela Estados Unidos Se han metido Los importantes Vamos No vamos No vamos A ver A ver Bien Quiero Quiero ver Como Como se llamamos Yo quiero Que mis aliados Me conquisten Esa mamada Ese es el plan No Estamos en una guerra Bueno Hay media Latinoamérica Allá También van aquí Canadá Se apunta Al meollo O sea Hemos liado Una guerra Intercontinental Loca También Acabo de caer De que no tenemos Barcos De transporte No No tenemos Bueno Que se vayan Construyendo Se van Construyendo Se van Comprando Los materiales Y se van Construyendo Y vamos A ver Esto Invesión Lo hemos Hecho Muy Muy a lo Loco Porque Va Literalmente Nos estamos Pegando Contra Todo El Imperio Británico Y claro No No es Divertido Pegarse Contra Todo El Imperio Británico Sobre todo Porque Te van A partir La cara Pero a ver Ya que estamos Bajando En el Ranking Porque Siempre Me suele Pasar Bajo Y Luego Subo Pues a ver Hay que Intentarlo Aunque Sea Aunque Sea Hay que Intentarlo Claro Esta Merda Tarda 80 Días Tengo El Auto Salvado Por cierto Cada Mes Porque El Mod A veces Grasea Y uno No quiere Repetir Las Cosas Y Le hemos hecho El Imperio Británico Un Atom Por Cuo Nos estamos pegando Contra la Tercera Tercera Potencia Mundial Así A lo Tonto De momento Es la Tercera Potencia Mundial Que Luego Decaen Siempre Nunca Me fallan En lo Decaer Hemos Hemos Aprobado Un Montón De Cosas Simplemente Para Que La Población No Se Nos Rebele En Estos Momentos A ver Vamos A Hacer Un Bonito Desembarco Por Ahí Si Es Que Llega Al Barco Claro Porque Aquí El Desgaste Suele Ser Bestial Y Vamos A ir Con Nuestros Únicos Dos mil Hombres Vale No Voy A preguntar Porque Había Una Foto De De No Me Recuerdo Cómo Se Llamaba El Catalán Ese Coño El Cundía El Que Huyó A Bélgica Pero No me acuerdo De El Put De Mono Como Sea Vale Otra Cosa Buena Es Que Estamos Recuprando Las Maldivas En El 48 Vamos Vamos A Seguir Metiendo Gente Ay Dios La Marina Británica Llegaron Estos Bueno Pues Te Dejo La Conquista No No Si Minamos O No Creo Que No Un 5% De Tasa De Eficiencia Me Gusta Tal Vez Tengamos Que A Ve La Cosa Se Ha Salido Un Poquito Un Poquito De Los Malos Me 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 Da Que Esto Se Ha Salido Un Poquito Esta Guerra Va Para Largo Porque Sobre Estados Unidos Se Está Pegando Con Canadá Es Una Guerra En Que Toda Latino América Va Acabar Mal Y Lo Sabes Desde Un Principio Sabes Que Desde Un Principio Si Esto No Acaba Mal No Se Como Acabará Vale El Problema Es Que Acabamos Mucho Porque Teníamos Que Haber Estado Preparado Con Los Desembarcos Al Lado De Las Islas Y Ahora Que Estaba Haciendo Perifesia Perifesia De Ir Llevando A Las Islas E Intentar Que No Nos Hundan Por El Camino Los Transportes Que Bueno Total Siempre Se Pueden Hacer Más Transportes Estamos Haciendo Aquí Cada Viaje Yo Solo Quiero Las Islitas Deme Mis Islas Que Por Cierto Estas Islas Que Tienen Para Tanto Creerlas Cordero Y Pescado Nos Estamos Pegando Por Dos Trochas De Tierra Que Solo Tienen Cordero Y Pescado Ganado 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 Eh Tenemos Oro Pero Además Tampoco Hay Tampoco Hay Nada Tan Bueno Me Esperaba Más Me Esperaba Más Yo Pensaba En plan Tendrán Oro Y Por Eso Los Argentinos Las Querían Tanto A ver No me estoy Meciendo Con Argentinos Ni Nada Pero Yo Que Se Yo Me Esperaba Que Ahí Hubiera Un Tesoro Ultra Ultra Toch Porque Si Las Quieres Tanto No No Ganado Y Pescado Hay Hay Sí Vamos a participar Y a ver, vamos a hacer Vamos a hacer que metan esto aquí Vamos a hacer que lleven Todos los barcos de una ahí Rezando para que lleguen bien Mira, ganamos un poquito de prestigio Vamos Vamos a coger Vamos a juntar Estos dos Hostia Ah, vale Son puntos de suspensión Yo pensaba que era algo en plan infamia Yo no No voy a reclamar Una intervención pacífica Después de conquistar estas islas Pues marcharemos Ay, la madre que me parió Que están conquistando Perú Bueno, pues que después Ni que nada Marchamos sobre ahí Inmediatamente Ay, no Bueno, vale Al menos enviamos 20 unidades aquí Su misión va a ser mantenerse a islas Algo Vale, tenemos un beso Eso estuvo a punto Estuvo a nada De una guerra civil Que nos hubiera supuesto Un destrozo Imaginable Imaginable No sé cómo nos está yo Ni me voy a preocupar De por qué cojones Esa mierda Nos está yo No me voy a intentar No pensar Por qué Por qué nos está yo Esa guerra civil Yo quiero las islas del sur Estamos a nada Al conseguirlas Y la cosa Sigue Estancada ¿Qué? Bueno, va Quiero ver el combate Somos un gobierno en minoría Por lo que acaba de ocurrir Es normal Porque te estás pegando Con un soco-troco aquí Estados Unidos Se está pegando Con un soco-troco Que es el imperio británico Y mira Mira Ya están Ya están Con las fuerzas aéreas En plan Y mira Perú Esto va Esto va A jodernos Perdón O sea Por esas islitas Con carne y pescado Bajo esos Bajo esos peces Debe haber dinero Y todo el mundo Lo sabe A ver Enviar Bueno El Salvador Es que al final Vamos a ver Estados Unidos Se puso en modo serio México Se puso en modo serio Vamos sacando gente De la guerra Canadá está en la mierda Estoy en la mierda Todos estamos en la mierda Y la terra Por favor Acaba con esta mierda Bueno a ver Cuando te conquiste La islita esta Pues ya hablamos ¿Qué? O sea ¡Ay, Dios! Esperen, 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 esperen ¿Qué? ¿Qué verga acaba de pasar? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El resto de mis fuerzas No vale Que venga pa' acá Meteos pa' adentro Vamos pa' allá Vamos pa' allá No tengo ni idea De cuánto está durando Este gameplay Cosa que me preocupa La verdad Tal vez sea demasiado largo Tal vez esté hablando muy bajo Tal vez tenga que repetirlo Tal vez habrá partes Que tendré que cortar Posiblemente Y estamos en bancarrota Eso sabéis lo que significa Que bueno A imprimir dinero No, no Hablan Y mantengan Estoy dándolo Todo Por esas islitas De mierda Ya estoy llegado Hasta el punto Que es totalmente Estúpido Estoy por pedir Una paz blanca Una negociación Con las Naciones Unidas O cargamos desde atrás Y no cometemos El mismo error Bueno Tenemos una isla Conquistada Aunque sea Un evento Que está mal hecho Y Ya tenemos Geología del sur Conquistada Y el guardscore Está a menos uno Reino Unido Realmente Esto ha sido Una mala decisión Para los dos Y hemos Recuperado Las islitas Con lo que A ver No estamos Como al principio Pero En mi opinión Esto ha sido Un éxito Tenemos Aunque sea Una isla De las dos Podíamos Habernos quedado Con las dos Sí Pero no No quería No quería Forzar Al Reino Unido A hacer cosas Que no quiero Que se force Hemos bajado En el ranking Eso está claro Y me voy a alinear Con Estados Unidos No vamos No vamos No vamos A hacer Esas locuras Tenemos Proyectos De capitalistas Quieren construir Un fabricacimiento Porque la construyan Total Y Un presupuesto La guerra Ha sentado Muy mal A la economía Argentina Digámoslo así No puedo Bajar Las tarifas Tienen que estar 100% Quiero subir La educación Le damos Un montón De dinero Al banco Argentino También Hay que subir La administración Vamos A bajar Esto Y a ver Es que Si no Acabamos En quiebras Milagro Lo voy a decir Si no Espera Espera ¿Qué? Vamos A aceptar A los alemanes Refugiados Claramente A ver Pero La buena Noticia Es que Tenemos Esta islet Resión Por Modificar Botión Y ahora Hay que centrarse En mejorar La economía Y el prestigio A ver Sobre todo La economía Administración Mejoramos Nuestra administración Mejorando Todo Intentar Tener Intentar Que las Fábricas Aquí La clave Será Exportar Más Cantidad De Productos Argentina Head Expert Diplomat Esto Me gusta Vale Las elecciones Empiezan Y antes De nada Vamos a Poner Si eso Es el Foco De las Elecciones Me Interesaría Cambiarlo No Vamos A cometer Un Fraude Electoral En Empresas Ya Ya no Necesitamos Un partido Tradicionalista Ni eso Con esta Islita Ya me vale Que se queden ellos Esto Que supongo Que eran Las Maldivas Esta Bueno Nos hemos Quedado Con esta Espero que Nadie Se ofenda Y A ver Más Esto President Bione Bueno Hey Ganamos Dinero Por que Ganamos Dinero Hemos Empezado A exportar Que hemos Empezado A exportar Necesitamos Más Fábrica Vamos A bajarle Necesitamos Más Fábrica Vale De repente Hemos Empezado A ganar Dinero No se Porque Se ve Que Estamos Exportando Ah bueno También exportamos Bienes De lujo Lo malo es que Tenemos Las tasas Muy altas Ah espera Podemos Construir Fábricas Se me había Olvidado A ver Donde hay Trabajadores Ah verdad Eran Trabajadores Trabajadores De las Fábricas En plan Así Esto es Claro No No se Como En que Deberían Trabajar Los Aristócatas Y bueno Aquí voy a mandar Hacer una Fábrica De ropa Normal Como iba Diciendo Antes de Toda Esta mamada Estaba Descargando Un juego Y se ha Abierto Lo siento En serio Ese pequeño Cortecito No habéis Perdido Nada En serio Siento Bastante Si os Ha molestado Hostia Que aquí Hay muchos Profesores Ya Hay que Meter aquí A más Profesores Entonces Y ahí También hay Muchos Profesores Hay que Meter Entonces Aquí A más Profesores El Sistema Educativo Está Mejorando Y Después De Investigar El Sistema Breton Y Toda Verga Pues Vamos Vamos a Poner Investigar No podemos Pues El proceso Mineral Y vamos A ir Dejándolo Por aquí El gameplay De hoy Dejándolo Y Dejándolo Dejándolo